con el propósito de disminuir los altos índices de riñas y peleas en el Día de la Madre, habrá ley seca a partir de este viernes en nueve municipios del Oriente Antioqueño. La iniciativa de la ley seca para este fin de semana en el Oriente Antioqueño salió de Río Negro a raíz de la violencia que siempre se ha generado el Día de la Madre y que este año el confinamiento ha hecho crecer la violencia intrafamiliar. Decretar la ley seca durante este fin de semana iniciando desde el viernes a las seis de la tarde y hasta el lunes a las seis de la mañana. Esa determinación también se tomó porque se identificó que personas foráneas planean visitar la región este fin de semana, violando la cuarentena nacional. Y luego de escuchar que Inteligencia tiene información de que en este fin de semana se alquilarían viviendas, fincas, para la celebración del Día de las Madres. Las alcaldías del altiplano del Oriente Antioqueño, nueve en total, se sumaron a esta decisión, o sea que en estos municipios también habrá ley seca. El de este 10 de mayo, recordemos, será el primer día de la Madre del Año. En el segundo semestre habrá otro en el que FENALCO espera que las ventas no estén tan bajas como se calcula para este fin de semana. Música Música Música